Y nos vemos, controlando la pantalla Yoni nunca de la muerte Yoni cae a los pepinos, oyentos en silencio Es nuestro campeón Es nuestro campeón, es el Yoni Es nuestro campeón Yoni no mata a la gente Que elimina el objetivo Yoni no es un asesino Yoni tiene un buen oficio Yoni es primero De aúga y profesional Yoni es primero Y una bomba ¡Pumá! El petróleo para mí Y la gente quiere a Yoni Que le quise a su baile Se acabó la cocaína Y aunque yo ni vuelve a casa Con el tiro de su apaña Yoni solo es un cretino Que maneja un bombardero Yoni es un bastador Yoni es un bastador Yoni es un bastador Ayer es un bastador Ok, me encanta España, país mucho bonito Mujer morena, apoyad bien Soy tu padre, muy puta Bueno chavales, la siguiente no es nada personal Che Gonzalo, Che Gonzalín ¡Gonzalo! ¡Gonzalo!